La tarde de este sábado, familiares y amigos del padre Arturo López Islas, sirvieron una comida en su honor en conmemoración a su cumpleaños número 78, evento para el cual se dieron cita en el restaurante La Mula Negra del municipio de Boca del Río. Entrevistado por las cámaras del dictamen online, el padre Arturo López agradeció el gesto y comentó algunos pasajes de su vida, en donde destacó que desde hace tres años entregó su solicitud de jubilación, por lo que desde entonces es padre emérito. Ya no estoy jubilado, hace tres años me jubilé, estando en Cardel, de aquí de la parroquia del Sagrado Corazón, estuve 43 años y medio y me mandaron a Cardel 5 años y medio, cumpliendo los 75 años ya presenté la renuncia por jubilación y me la aceptaron, estoy en familia. Cabe destacar que en representación de la directora general del dictamen, señora Berta Rosalía Malpica Martínez de Agüet, acudió el licenciado Guillermo Ingram, quien es adjunto a la dirección de esta casa editorial, así como uno de los amigos más cercanos del clérigo. Presente estuvo también la columnista Elvira de Carmen, quien ofreció unas breves palabras y la lectura de un poema en honor al padre Arturo López. Previo a su intervención, Elvirita comentó que el padre es muy querido por su feligresía, por lo que nadie dudó en participar en la celebración de su onomástico. Cosechó mucho cariño, porque siempre fue un buen sacerdote, un buen amigo y su feligresía los sigue queriendo. Inclusive cuando a él lo enviaron a otras parroquias, ellos iban a visitarlo, estuvo en Cardel y allá iban. Y ahora ya está nuevamente aquí, está jubilado, es un padre emérito y lo sigue queriendo la feligresía, tiene muchos amigos. Cámara de edición Teodoro Castro, Cristian Valera, El Dictamen Online.